¡Hola amigos de Te Vemos! ¡Qué gusto me da saludarlos! El día de hoy nos encontramos de manteles largos porque está con nosotros el presidente municipal de Jaral del Progreso, José González. Él nos va a hacer la invitación muy especial para todos ustedes, pues para que vayamos al Festival de la Cerveza. Bienvenido. Muchas gracias, Tania, aquí a tu programa Te Vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, Tania, pues vamos a hacer este evento, este evento del Festival de la Cerveza en Jaral del Progreso, que sería el 2 y 3 de abril, específico aquí en nuestro municipio. Pues se van implementando todas esas medidas de sanidad que nos recomienda la Secretaría de Salud para no bajar la guardia. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a tener una sola entrada ahí al evento, en el cual se va a estar colocando gel antibacterial. Vamos a estar tomando la temperatura y también vamos a hacer este llamado que asistan, pero con el cubrebocas. ¿Aproximadamente cuántas personas ustedes están esperando? Tenemos contemplado que nos estarán visitando esos dos días más de 10 mil personas de aquí de municipios aledaños, de aquí del estado de Guanajuato y de otros estados. Entonces, pues ahí estamos muy contentos porque no se había hecho un evento así de esta magnitud y pues yo me siento sumamente contento de que sea en mi administración un evento de esta talla fundada, de que es menor, pedirle la credencial. Sí, por supuesto. Y no pasa nada. También algo importante aquí, si bien nosotros nos estamos adhiriendo a un programa que trae nuestro gobernador Diego Sinue, a quien le envío un saludo, de Planet Youth, es una prevención de las adicciones. Claro. Y quiero aclarar y quiero ponerlo en mayúsculas, que nosotros no venimos a invitar a los jóvenes a que consuman alcohol, no. Es un ambiente familiar en el que vamos a tener la oportunidad de conocer los sabores de otros estados, de otros municipios en ese tipo de cerveza. Estar descuidando la integridad de todos los asistentes. Es seguridad garantizada. Ahí tenemos, con la Dirección de Seguridad Pública, ya nos estamos coordinando. Pues para que la gente se sienta segura y llevarse esa imagen de decir, Jaral, sí me gusta para regresar nuevamente a otros eventos. Sí, invitamos a todas las personas aledañas a Jaral que se den cita el próximo 2 y 3 de abril. No se van a arrepentir, además de que es un municipio, como dice, muy rico en cultura, muy rico en gastronomía. Y bueno, pues ahora lo estamos viendo que también Guanajuato es un lugar que se caracteriza por estas bebidas espirituosas. Y bueno, qué mejor que poder ofrecer la variedad que varios expositores tienen para los asistentes. Eso, muchísimas gracias, alcalde. Y bueno, pues si ustedes quieren más información, me imagino se pueden meter a las redes sociales de Jaral y ya ahí darse cuenta de si pueden comprar los boletos ahí mismo, llegando al evento. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Tania, muchas gracias por la invitación. Seguimos. Te vemos. ¡Gracias!